los deportes en ORT Noticias ¿Qué tal Claudia Vázquez? Muy buenos días una vez más, te saludo con mucho gusto, al igual que usted que nos sigue desde muy temprano o que recién se está incorporando para estar de la mejor manera informado a través de ORT Noticias. Ya estamos sobre la tercera hora de este lunes y tenemos listos los deportes, ya son las 8 con 10 como lo mencionaba Claudia, en la temperatura están los 20 centígrados en Ciudad Victoria, en Ciudad Mante tenemos 22, bueno tenemos un problema así como que del cuello, así usted podrá a través de nuestras redes donde tenemos el servicio también de video en complemento al audio que se genera en estación piloto en la cotorra 101.7 de FM, bueno pues traigo ahí un problemita en el cuello, usted disculpará los movimientos pero bueno ya estamos listos con la información y vamos a comenzar con información internacional porque vaya y que hay que aplaudir lo que hizo Checo Pérez el día de ayer en el gran premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, después de que incluso en la primera vuelta tuvo problemas, la misma escudería Force India lo reconoció, no solamente el hecho de que se haya recuperado de un problema que se vino en la primera vuelta como le comento, sino poder remontar lugares recordando que no inició en una posición muy cómoda Checo Pérez el día de ayer sin embargo logró sumar 15 puntos y la realidad es que Checo Pérez subiéndose al podio con un tercer lugar bastante importante le significa el hecho de que lo que hemos aquí comentado ahora sí que si no de manera insistente pero en oportunas ocasiones, Checo Pérez es un gran piloto sin embargo en la Fórmula 1 no ha tenido el soporte de una escudería que le permita desarrollar completamente sus habilidades, el hecho de permanecer ya un año más con Force India ha tenido que trabajar contra marcha, no ha sido sencillo para Checo sin embargo el día de ayer en un gran premio que se corrió a partir de las 6 de la mañana tiempo el centro de México por la diferencia del centro de México por la diferencia del uso horario con con Azerbaiyán bueno pues realmente fue emotivo el hecho de ver a un Checo Pérez subir al podio y festejar con Luis Hamilton que fue el que se quedó con el el podio de primer lugar por fin la escudería Mercedes ya tiene un título en esta temporada ya tiene una carrera ganada en 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 esta que es la temporada dos mil dieciocho del emperador de los deportes el automovilismo en su máxima categoría Kimi Raikkonen quedó en la segunda posición de la escudería Ferrari Checo Pérez superó a a Sebastián Fetel y a Carlos Sainz Junior de Ferrari y Renault respectivamente así que por ahí se querían meter los Ferrari otra vez en podio sin embargo no pudieron hacerlo y Checo Pérez se metió en la zona no solamente de puntos sino también sumando 15 unidades en la tercera posición en otra información que tiene que ver con el fútbol pero internacional ya hay campeón en España y es el Barcelona era cuestión de fecha solamente ahora cuando está se está jugando o se terminó por jugar la la jornada 35 también un partido el día de hoy Betis contra el Málaga pero con la victoria de cuatro goles a dos como visitante en la Coruña ante el Depor el Barcelona conquista el título del fútbol ibérico ahí en España el resto de los resultados Levante le ganó dos por uno al Sevilla Las Palmas y el Español empataron a uno la Real Sociedad derrotó tres por uno al Bilbao mientras que el Real Madrid hizo lo suyo ganó dos por uno al Leganés Villarreal goleó cuatro por uno al Celta de Vigo Getafe y Girona empataron a uno mientras que el Atlético de Madrid también ganó lo hizo como visitante uno por cero ante el Alavés y Valencia derrotó bueno Valencia empató a cero con el Eibar y como le comento el día de hoy Betis contra el Málaga son los partidos para el día de hoy pero el Barcelona es campeón no le sabe a mucho créame si es un título que le permite asegurar una vez más estar en la en la Champions el próximo año o la próxima versión de la Champions sin embargo el haber quedado fuera de la misma Champions de esta versión dos mil dieciocho obviamente no le da un grato sabor de boca al equipo del Barcelona y a su gente por cierto en agenda ahora sí que de de cara al fin de semana de la siguiente semana obviamente después de que en la final de ida empataron a dos Tigres y Rayadas del Monterrey en un partido polémico con un arbitraje espantoso que fue una constante a lo largo del fin de semana muchos árbitros trabajaron de manera deficiente en tanto en el en la Liga MX como en el máximo circuito de de la Liga MX femenil porque hay que recordar que también hay subcategorías donde por cierto este fin de semana Correcaminos en la zona norte y en la zona sur metió a prácticamente todos sus representantes de la sub trece la sub diecisiete sub quince y la sub veinte los primeros tres de Matamoros el último de Correcaminos Victoria pero los cuatro equipos pertenecientes al club Correcaminos de casa entonces como le comento hay también una estructura importante detrás de la Liga MX femenil que se ha venido gestando desde hace ya varios tiempo y por lo pronto terminaron empatadas a dos esto en el volcán la final de vuelta va a ser el próximo viernes a las ocho treinta de la noche en el estadio de las Rayadas allá en Guadalupe Nuevo León en el ascenso MX no habrá no habrá no habrá ascenso así en el ascenso no habrá ascenso solamente va a haber un partido por el campeón de campeones vamos a ponerle así porque no le veo de otra forma como calificar a la disputa que tendrán por un trofeo más que no va a significar más que eso que no les va a dejar más que no sé si vaya a ser atractivo para los aficionados acudir a los estadios apoyar a dos equipos que van a pelear repito solamente un trofeo eso es lo que van a pelear no no habrá nada más claro tratarán de buscar ahora sí que hasta la última instancia hasta el último día antes de que se dé a conocer el reglamento de competencia del próximo torneo apertura dos mil dieciocho eh tanto alebrijes como cafetaleros el que gane buscará eh que le den asilo y le den oportunidad de jugar en el máximo circuito por lo pronto después de que ayer cafetaleros empató a dos en la vuelta ante los leones negros en el estadio Jalisco y el global final fuera de tres a dos minutos después Enrique Bonilla presidente ejecutivo de la rama dijo no ninguno de los dos puede ascender eh lobos que ya está descendido deportivamente hablando si paga los ciento veinte millones de fianza que esos ciento veinte millones irían directo al equipo que lograra ganar entre cafetaleros y alebrijes entonces luego se quedaría con el equipo dieciocho sino eh la liga MX se jugaría con diecisiete equipos y en consecuencia como no habrá censo que se quedaran dieciséis equipos más uno que es lobos que sería el descendido y estaría eh ocupando una 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 plaza impar ¿Sí? Y esto significaría que un dolor de cabeza también más para la misma liga MX y ascenso MX para la conformación del 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 reglamento de competencia y del calendario no han anunciado que si si realmente murciélagos descendió o no descendió eh nadie ha dicho ya murciélagos está descendido como con tanto bombo y platillo lo hicieron con lobos eh al parecer se quiere eh con esta situación aprovechar la coyuntura y aumentar los equipos de las ascenso a veinte dejando murciélagos y esperando el que ascienda de la de de la liga premier de la liga premier sería donde por cierto el equipo de Reynosa el Atlético Reynosa dirigido por Esteban Mejía eh logró un resultado muy importante eh el día de ayer venciendo dos goles por uno en la vuelta al equipo de Tuxtla y con esto eh queda en la siguiente fase en las semifinales y el equipo de Tuxtla queda eliminado me me decía por cierto y platicaba hace un rato también abundando un poco más en el tema me voy a salir de lo de los cafetaleros que le vuelvo a repetir solamente van a jugar por un campeón de campeones pero eh tema mediático va a venir en presión tremenda mañana vamos a tener esto en mesa de análisis pero también vamos a hablar del tema de eh Carlos el Gullit Peña el victorense desgraciadamente eh bueno no pudo superar o no quiso superar el problema que tiene viene lamentable con el uso del alcohol y con la máquina celeste de Cruz Azul eh fueron varias las situaciones que se presentaron en torno a su comportamiento negativo y fuera completamente del contexto que tiene que ver con el deportivismo y con un mismo club con una institución y eh pues la última situación eh le va a merecer que le rescindan el contrato al parecer todo va en camino a ese tema yo sinceramente siendo un victorense eh es obvio que que entristece entristece y sobre todo por el hecho de ser un muchacho eh que tiene todas las cualidades eh para esto y más que incluso llegó a ser seleccionado nacional que tenía todo para sobresalir con un equipo como Cruz Azul para incluso volver a a a ser considerado para ir al mundial en este caso Rusia dos mil dieciocho pero no pudo superar este tema y desgraciadamente eh un hombre que incluso eh y lo voy a decir como tal cuando vino a Ciudad Victoria en alguna de las ocasiones criticó a Correcaminos de una forma tal cuando desgraciadamente el mismo Carlos Peña pues no cuidó su propia persona en este caso por qué cito este tema porque el buen juez por su casa empieza y desgraciadamente para Carlos Peña y sin que sea una crítica cruda sino simplemente un señalamiento de algo que no debe de suceder y los niños no deben de seguir como ejemplo ni los jóvenes no esto no es el fútbol eh y no son los caminos que deben de seguir los futbolistas ni los profesionales es más ni los jóvenes deberían de seguir por el camino del alcohol pero bueno ahí está la cosa mañana tendremos también este tema con Beto de la Garza ya se ha hablado también en el deporte de eh de esta situación tan lamentable y tan triste de un jugador repito que es victorense y por eso también duele todavía más eh con un futuro que parece ser eh si no decide cambiarlo porque nada más depende de él mismo pues no va a suceder absolutamente nada más ya en el fútbol con Carlos Peña porque pues la carta de presentación de llegar a otro equipo tratar de contratarse con estas con estas con estas antecedentes pues no va a ser nada grato y no creo que alguien lo quiera contratar y si es así pues será con reglas bastante duras y muy muy eh severas bien en el máximo circuito ya hay liguilla después de los resultados de fin de semana Cruz Azul Cruz Azul el ganar dos por uno el día de ayer le representa mejorar en el tema de la porcentual ay pero ya no hay este tema ya no va a haber descenso bueno sí pero para el hecho de de mejorar su situación en cuanto a porcentaje de productividad y presentar buenos números quienes tengan que presentarlos para ver que quien se quede y quien no se quede pero bueno se tenían que jugar este partido ya de hecho no interesaba en lo absoluto el último que interesaba era el de Pumas contra Querétaro que necesitaba no perder Pumas y no perdió empató a uno con los Gallos Blancos eh León cerró ganando como visitante dos por cero ante Chivas Chivas cerró perdiendo fallando dos penales el señor Pizarro que también es uno de los temas que mañana hablaremos en torno a estos excesos de festejo hay muchos temas que están en la mesa y en la mesa y en la mesa también el desagradable la desagradable actitud de un aficionado eh de las chivas regalas de Guadalajara eh faltándole al respeto de una manera soes eh y la verdad eh lo voy a decir así vergonzosa y ¿qué otro término? mejor ya no me meto en otro término porque si no vamos a tener aquí problemas pero de una manera de verdad cobarde eh aprovechando de que una compañera de Fox Sports estaba dando un reporte de apellido Mora a ella dando un reporte al aire del festejo de las Chivas después de haber ganado la Conca Champions ya le habíamos dicho se iba a desbordar la gente de Chivas y festejando un campeonato que créame no es para tanto pero bueno lo festejaron tanto y y esta situación en torno a la falta de respeto a los medios de comunicación eh ojo no hay que caer en situaciones sexistas porque también a los varones a nosotros nos han tocado faltas de respeto y agresiones severas para los medios de comunicación de aficionados en el fútbol si nos han tocado y me ha tocado vivirlas de primera mano pero eh ese hecho hay que consignarlo y por el hecho también de ser una dama pues obviamente eh tiene una relevancia distinta pero ojo no es exclusivo de las damas el hecho de de que exista o ha existido ya antes antecedentes en torno a faltas de respeto de aficionados o de incluso jugadores eh eh o incluso gente que no tiene nada que ver con el fútbol pero que desgraciadamente aprovecha este tipo de circunstancias para sumarse a las faltas de respeto bueno no solamente ellas eh también los periodistas varones y no solamente en el fútbol sino en otros en otros en otros ámbitos de la información de esto también vamos a hablar el día de mañana a ver si nos alcanzará el tiempo no lo sé pero por lo pronto bueno pues es lo que tenemos en los deportes en esta mañana dejarles nada más eh cómo quedó la agenda de eh la liguilla eh de la liga MX Toluca contra Monarcas América contra Pumas eh rayados contra Tijuana y Santos ante Tigres vamos a una pausa y regresamos con más de RT Noticias buenos días gracias